Déjeme soñar En mi yate de paseo Con una gran servidumbre No ve los alrededor Pa' no perder la costumbre Y un carro pa' pasear Que sea de último modelo Que tenga televisión Y asientos de terciopelo Déjeme soñar Que soñar no cuesta nada Déjeme soñar Que soñar no cuesta nada Quiero en la mar navegar Hasta por la madrugada En mi noche señorial Yo quiero estar celebrando Y allí quiero despertar Con esta farra cantando Y sentirme como un rey Con su corona y espada Déjeme soñar Que soñar no cuesta nada 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 Déjeme, déjeme soñar lo que quiera Que por soñar no se paga Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Soñar que tengo mansión, que tengo un avión Y no me despierten hasta mañana Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción Que dice así Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada No, 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 no Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Déjenme soñar todito el tiempo Porque yo estoy soñando despierto Déjenme soñar Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Que soy un sultán y tengo un harem Yo sé que es mentira, pero en mi sueño me siento bien Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Quiero conquistar corazones Ay, si yo tuviera muchos amores Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Cuando despienden me dirán Que dirán, que sueño con cosas raras Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Y lo que quiero, que lo puedo imaginar Si al fin y al cabo que cuesta soñar Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Yo no me muero sin robarte a ti Vana ilusión, señora fortuna Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada Déjenme soñar, déjenme soñar Déjenme soñar, que soñar no cuesta nada ¡Despierta!